Música 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 Que dice? Bueno amigos de los arlandres Que hace este tonto Música Porque yo con el nitro y el sin el nitro Va adelante, explícamelo Música 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 A ver como va el colega eh Mira a quien baila. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? Ha hecho un jabón de ambulancia. Gale, ¿qué hace eso? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Es bueno? ¿Qué canta ese? Lo tengo cerca, ¿eh? Ahora no puedo cagarla Ahí estamos Este coche, para ser muy bonito, todo lo que tú quieras, pero no se mueve ¿Por qué? Se ha sobrado Se ha sobrado Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? Mira, el coche es hecho mixtos El coche es hecho mixtos, ¿cuántos hemos sido? Hemos sido tres personas Ah, esto está bien No te digo, si estoy ahí a tope Venga, ¿qué tenemos que hacer ahora? Siguiente carrera, venga La siguiente, la que toque Le vamos a dar así los amigos Hemos votado todas las mismas, eso es que no había Suerte sí, me ha dado ¿Qué le pasa? Se ha cabreado contigo por ganar ¿Qué dice? Se ha cabreado por mí por ganar Vamos a tener que darle a ganarle otra vez y ya está Ya nos iremos nosotros No puede ser No, tres, tres, somos tres Estoy lloviendo, tío, lloviendo y no llevo ruedas de mojado Lo vengo, tío, 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 tío Para ni tuve al Kino es un maniaco Para ni tuve Se ha quedado ahí todo atajado, colega, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si Con voz Uh, un segundo, el colgado me está pillando, eh Primero me está pillando Con voz Bueno, ya estamos amigos Dailandes, ahí estamos La chumina de tuyo, tu min Madre mía, ojalá pudiera conducir así Tío, vaya vieja que me ha pegado, eh A ver, nene, ya te enfades Miren, claro Me ganan mucho Aún todavía te voy a ganar otra vez, hombre Ferrerrerrerrerá ¡Achapa! ¡Destrozado! ¡Lo tengo destrozado! ¡Si me lo he roto en notas! ¡El notas que me lo he roto! A ver... ¡Ay! Nosotros somos dos, Oye, y el tontillo este ¡Vamos allá, amigos! Este chico se ha picado, llevo ganas 4 o 5 cargas seguidas A ver, ya va, tío ¿Qué hace? ¿Que te come la farola? Es igual, a mi me da igual que voy a primero ¡Suscríbete al canal! ¡Well, mucho más! ¡E-suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!